¿Cómo andas Martín? ¿Escuchás bien? A ver, ahí estamos. Me voy a poner a ver si me veo bien. ¿Qué tal? ¿Te ves tranquilo? Pero tratamos de hacerlo mejor con lo que tenemos. ¿Tenés mate a mano o no? Tengo el mate acá. Tengo el mate que se está preparando. Me parece que me voy a tener que poner igual auriculares porque no sé si te voy a escuchar bien, pero bueno, vamos organizándonos de a poco. Dale, no hay apuro. Mirá, te voy pensando en una pregunta que venían dándome vueltas un poco. Esta idea, no la idea de lo que es el festival, digamos porque uno sabe que hay conciertos de música contemporánea de manera más o menos aislada, pero esta idea de repente tener un festival y que sea en una semana todos los días y prácticamente todo el día de conciertos. Digo, de mediodía hasta la noche tenés varios conciertos. Entonces, ¿cómo surgió esa idea? No de hacer de repente una fecha o un día entero, una jornada, sino de repente apostar a una semana de conciertos todo el día. ¿Cómo surgió esa idea del festival temporáneo? Y mirá, bueno, yo creo que yo hablo en representación del festival, pero bueno, la creadora, la mentora es Sandra, que la verdad que se tiró la pileta con algo con algo grosso y de entrada salió salió muy bien, obviamente acompañado por todo el trabajo que hubo detrás, ¿no? Sandra con Santi Laporta que es, bueno, un compañero mío ahí del conservatorio que está terminando la carrera y se puso al hombro también un montón, ¿no? para producir. Yo me parece que la idea viene más que nada de Sandra y sus participaciones en festivales afuera, ¿no? Que es como donde está un poco la vanguardia en eso, no es que no haya en Argentina, pero por ahí de esta movida así de hacer varios días y muy intenso, ¿no? Es más normal afuera y ella yo sé que ha estado en muchos, se ha presentado incluso obras de ella y cada tanto aparecen obras de ella en festivales afuera y qué sé yo, eso me parece que como que le dio la idea un poco para poder llevar adelante esto en el marco del conservatorio que, bueno, obviamente era el lugar indicado para hacerlo para ella obviamente y para todos nosotros que estamos en el equipo, ¿no? Digamos, porque estamos contenidos en eso. Claro, como soporte físico, ¿no? Y que contenga toda la estructura del festival. Claro, sí, físico, te diría físico técnico y administrativo, digamos, y hasta emocional, te diría también, porque, bueno, toda la gente que está involucrada en el conservatorio desde los directivos y toda la gente que está ahí, digamos, se prestó de 10 para poder llevarlo adelante. Así que me parece que por ahí va un poco la mano. Esto que decís de que sea tan intenso también hasta un poco lo estuvimos charlando de una vez que terminó la primera edición y ahora la segunda. Bueno, obviamente ahora ya todos sabemos que se pospuso, ¿no? Pero estábamos, cuando empezamos a organizar a ver cómo sería también pensando un poco, bueno, lo hacemos también otra vez de vuelta toda la semana desde la mañana hasta la noche o no, porque, viste, por un lado tiene sus pros y contras, ¿no? Como que está bueno el tema de que siempre haya algo ¿no? Porque por ahí la gente, digamos, el público posible va rotando, ¿no? En el conservatorio sobre todo los chicos que por ahí están cursando o algo, van un rato a la tarde y entonces tienen algo para ir a ver o si fueron a la mañana, ¿no? Pero también está el tema de que, bueno, que por ahí hay mucha carga, ¿no? De cosas y puede ser que se hiciera un poco como demasiado intenso, pero bueno, estábamos en eso y bueno, pasó todo esto, ¿no? No, pero, digo, hablando de la intensidad, digamos, de que estés todo el día durante una semana, por ahí también es interesante para, digamos, porque, digamos, si vos tenés, sabés que está esa oferta, digamos, en esa semana, todos los días, en un horario que es bastante amplio, digamos, de la mañana, de la mañana, hasta la noche, uno tiene ganas de decir, bueno, a ver, un poco como música contemporánea a la carta, ¿no? Decir, bueno, a ver la programación, no puedo ir a la mañana, pero si me puso una escapada de tal hora, tal hora, y de repente me escucho varias obras, y que también obra es una parte psicofenia, puede ser una obra para instrumentos solo, obra mixta, electroacústica, ¿no? Y me parece que eso es lo interesante, por lo que decías vos, al respecto, estás en el conservatorio como un profe dando clase, o un alumno, una alumna, tiene un poco una brecha en un horario libre, y se acerca, y me parece que también eso es positivo, digo como opinión, vos decime si no o no, como no, como una puerta abierta a decir, bueno, vengan, escuchen, ¿no? Sí, ni hablar, sí, sí, bueno, por eso, esa es como la parte muy a favor, que, digamos, bueno, me parece que es como, sobre todo en este tipo de eventos, festivales, es como que el trabajo para empezar a generar un público como más estable por ahí, que esto, poco lo hablamos, te acordás cuando hicimos la notita que ya va a salir prontamente, lo hablé con vos, lo hablé con toda, mucha gente que había participado como para empezar a generar como una, vamos a llamarle una fidelización, digamos, del público, es como muy, muy trabajo dormido, ¿no? Como muy grano a grano, entonces, por ahí en ese sentido, suma un montón que alguien que pueda llegar a pasar un día porque pudo y se encuentre con algo siempre una propuesta interesante, ¿no? En ese sentido, es lo que más paga, digamos, de hacerlo de esa forma. Claro, no, yo me di cuenta el año pasado que fue la primera edición, digamos, la gran respuesta, no solamente de la gente que fue a escuchar y ver, también de parte de los músicos, ¿no? Porque está esta cuestión mitológica de la música, de que la música temporánea no tiene público, no hay intérpretes, ¿no? Que eso es que hace como unos cuantos años atrás, pero me di cuenta yo el año pasado, ¿no? que esto no es así, ¿no? Como que fue un antes y después que ya un poco se venía dando, pero el festival me parece que marcó un poco ese antes y después de decir, bueno, escuchame, hay todo un público y no solamente público, intérpretes, compositores y la grilla se llenó en todo momento, ¿no? No, 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 no sé qué opinas vos o qué opina todo el equipo que organizó. Sí, en ese sentido, bueno, la respuesta fue buenísima, me pareció de la gente en general y de de la, bueno, de la gente que participó activamente, ¿no? Digamos, ya sea intérpretes, compositores, yo de mi lado, digamos, lo que puedo decir es como que siempre recibí mucho agradecimiento, digamos, y yo no era como la parte, digamos, principal del, el engranaje principal, pero andaba siempre por ahí haciendo las, haciendo las notas, viste, que yo estaba por ahí siempre haciendo las notas, alguno que haya participado para generar material para, pues, poder, este, comunicar el festival que es re importante, entonces siempre, como era yo un poco el que, el que hablaba ahí con la gente que, que por ahí acababa de salir de un concierto o algo, mucho agradecimiento, ¿no? En ese sentido, eh, nada, como que está buenísimo porque, porque bueno, porque, digamos, somos todos músicos y sabemos lo difícil que es encontrar estos espacios y que, y que se genere esa sinergia, viste, con la, con la gente y, nada, llegamos a, a conciertos, este, con un montón de gente, ¿no? Es que es como, nosotros que estamos como un poco en el palo sabemos que es difícil, o sea, música contemporánea, juntar ahí más de 20, a veces complicado, y, y bueno, hubo, hubo conciertos de, qué sé yo, por ahí 100 personas, este, nada, en, en, en horarios, raros, viste, qué sé yo, un jueves al mediodía y había 60, 70 personas mirando un, un concierto, eso, eso estuvo genial, y, y bueno, me parece que no, tampoco bajó de, de un determinado piso todas las actividades que, que pudimos ofrecer, o sea, había cosas súper diversas, aparte porque, este, bueno, charlas, eh, conciertos de, de varios tipos de, digamos, de, de, de género, por decirlo de alguna forma, o sea, electroacústico, acústico, mixto, eh, qué sé yo, este, interdisciplinario, eh, bueno, instalaciones, viste, había de todo, y, y en todos los casos siempre hubo, hubo buena respuesta y buena convocatoria, ¿no? este, en ese sentido. Interesante lo que vos me planteás, ¿no? Que, yo apunté un poco a lo que es el concierto, pero es interesante, porque no solamente era concierto, ¿no? Sino que de repente había ponencias, charlas, este, exposiciones de ciertas cuestiones, eh, puntuales, ¿no? Yo me acuerdo de los dos días que yo estuve, que uno estaba a la instalación, que uno llega, y era permanente, entonces, eso te invitaba, ¿no? Como a, a sumergirte en esas, nuevas texturas, o nuevas sonoridades. Sí. no, digamos, no solamente el que por ahí no conoce, sino el que va a escuchar ya, este, entra de otra manera, ¿no? Como una, una invitación. No solamente uno se sienta y espera que el músico escuche. Y me acuerdo del, 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 también que estaba lleno, ¿no? Sí. Bueno, ese fue, ¿no? Sí, que, que vos tocaste ahí, ¿no? Claro. Tocaba una obra. Sí. Bueno, esa fue, también, o sea, no me acuerdo, creo que era un miércoles, tiempo a la tarde, y estaba lleno de gente, tuvimos que sacar sillas de donde nos día. Ah, un feriado, Un feriado, un conservatorio, claro. Claro, eh, pero nada, genial, eso estuvo, estuvo genial, y, y sí, digamos, mostrar algunas cosas, este, como, como muy diversas, me parece que eso llamó un poco también la atención, y como romper un poco con, con la, digamos, con, con, con lo, lo, lo clásico del, del concierto, ¿no? Por ahí en, en determinado formato, más allá de que los conciertos tenían un, y van, y siguen teniendo, digamos, en esta edición, que, que venía también, estaba planteado de esa forma, ¿no? Como, un, un, un tiempo donde empieza, donde termina, con un formato, y qué sé yo, pero, esto de que por ahí terminaba una charla, pasaban diez minutos, y venía un concierto, también generaba otra, otra cosa, ¿no? Me parece. Claro, tal vez en la charla uno puede como, como estudiante, o también, digo, músico en general, digamos, tomar algunas cuestiones a charla y al concierto, y decir, bueno, a ver qué escucho, y empezar a relacionar y también aprende, ¿no? Se aprende con eso, ¿no? Y también, una cosa que me di cuenta al margen de esto, fue, digamos, el éxito que tuvo todo esto que estamos hablando, ¿no? El año pasado, que este año fue una explosión, también este año por cuestiones externas, no se va a poder hacer, pero vi la grilla, y me pareció que fue riquísima, que se va a enseñar el año que viene, pero que me parece que, no sé si así, digo, a grosso modo, es casi el doble de conciertos, o no, no sé si tenés más o menos algunos números genéricos. Y estuve mirando recién, antes de que charlemos, para ahí, como los listados que teníamos con las evaluaciones, y qué sé yo, sí, hay de todo, y también muy diverso los orígenes de los compositores, o de las propuestas, ¿no? O sea, tenemos, bueno, el festival obviamente tiene, está empezando, y tiene, digamos, ciertos criterios como para encarar la situación, digamos, de armar el, de llevarlo adelante, ¿no? El tema de si, por ejemplo, las obras acústicas, o que se van a tocar, en general, bueno, obviamente, por una cuestión de logística, y eso suelen ser de propuestas nacionales, o a lo sumo de propuestas de países militares, o de Latinoamérica en general, por el hecho de que, bueno, el que lleva adelante la propuesta, tiene que hacerse cargo de venir, y que se lleve adelante en el festival, ¿no? pero después, obras electroacústicas, o, o papers, y eso que, que se ha seleccionado, vienen, de lugares, muy diversos, o sea, Europa, Estados Unidos, eh, bueno, eso le da como otro, otro valor, ¿no? al, al festival, este, y bueno, de, claro, compositores, intérpretes, latinoamericanos, seguro, un montón, y, y sí, como decís vos, mucha, mucha cantidad, y, y bueno, propuestas, nada, buenísimas. No, que me parece que, que esto que voy a decir, de lo que iba a ser este año, porque va a ser el año que viene, finalmente, digamos, tuvo tanto éxito el año pasado, que, digamos, este año explotó, y eso superó, si bien ya hubo, compositores, instrumentistas, o participantes extranjeros, digo que, este año, ya como que, tomó relevancia, digamos, lo que pasó el año pasado, y, se multiplicó, por lo que dijimos, en cantidad de conciertos, y aparte, se internacionalizó, esa es la palabra, ¿no? De, de lo que es el, el festival, que, creo que, en Buenos Aires, yo no sé si, si por ahí mal no recuerdo, pero, no sé si hace mucho, no, no, no pasaba, me parece, ¿no? Mirá, yo, sí, no, no, no lo tengo, no lo tengo, tan en mente, digamos, lo que hay hoy por hoy, pero, de lo que estuvimos hablando, con los participantes, el año pasado, en la parte, esto, que te digo, de comunicación, y de las notas que hacíamos, bueno, había como una, como una, estaban de acuerdo todos, digamos, en que, digamos, faltan estos espacios, ¿no? Y, y así como de, de importancia, van quedando menos, y, bueno, ciclo, quizá ciclo de música contemporánea, del San Martín, pero, no sé hasta dónde, se siguió adelante eso, bueno, ahora, obviamente no hay nada, no hay nada llevándose a cabo ahora, pero digo, últimamente, ¿no? Claro, entonces, por ahí, Claro, digo, como festival importante, es que nomás te vos, el del San Martín, digamos, que cumple con ese marco, después hay conciertos, ¿no? Sí, y no mucho, digamos, pero, por ahí, nada, fue, como lo que hablábamos al principio, ¿no? Vino, vino a, a ocupar un lugar que, que por ahí estaba medio, medio vacante, y se dio como, como con una conjunción de, de factores que, nada, bueno, bueno, siempre algo la suerte, aporta, ¿no? Pero, pero había algo, algo detrás ahí, de que como una necesidad por ahí, y, y ya te digo, o sea, esto es, como año a año, ir construyendo sobre lo que ya se hizo, sumar otra capa, ¿no? Entonces, quizá dentro de, cinco años, este, sea un festival, eh, súper jerarquizado, y ojalá, ¿no? Es lo que queremos, eh, y que ya, puedan venir de todo el mundo, como, quien va al festival, no sé, viste, en Colonia, o en, en, en festivales así, súper, renombrados, ¿no? En Estados Unidos, qué sé yo, y, y ojalá que, que llegue, lleguemos a, a eso, ese sería el objetivo, ¿no? Claro, me animo, me animo a, digo, soñando un poco, despierto, digo, el, el ensamble propio del festival, ¿no? Tal vez, no, bueno, eso estaría, eso sería genial, genial, es decir, que directamente los compositores puedan enviar al ensamble, digo, esto soñando, ¿no? A largo plazo. Claro, pero, porque esa es una de las, como de las dificultades, más, más grandes para, para algunas, algo, algunas proposiciones de, de, bueno, de proyectos que, que hay, ¿no? O sea, las obras acústicas, o mixtas, digamos, tienen que ser tocadas, y el compositor, tiene que hacerse cargo de alguna forma, de que esa obra se toque, digamos, entonces, el que está afuera, y manda la obra, por más que, este, nada, esté buenísima, y pueda ser seleccionada, tiene que sí o sí, después, si la persona está, no sé, en México, de alguna forma, por mal que él no pueda venir, tiene que hacerse cargo de conseguir que músicos argentinos, o de alguna forma, puedan llegar, toquen la obra, ¿no? Entonces, eso que decís vos, estaría, estaría genial, ¿no? Sería, sería espectacular, porque, bueno, nada, yo creo que se puede llevar adelante con, con, con el marco del conservatorio, ¿sí? No es que estoy poniendo, en un compromiso a nadie, pero digo, estaría, estaría buenísimo sumar más de esos espacios, porque son re, re importantes, y re útiles, digamos. Claro, no, aparte, siendo un lugar que está en el marco de la educación pública, también me parece que hay que ver el lado positivo de esto, ¿no? Digamos, es un espacio público, ¿no? que uno no, hay varios festivales internacionales, o que uno tiene que pagar, ¿no? Aunque uno hace una selección, tiene que pagar, digamos, una vacante, o bueno, X motivo, pero acá es gratis, digamos, uno presenta la, la obra, o lo que sea, es seleccionado, y tenés una oportunidad de mostrar lo que hacés, si sos extranjero a otro país, que es genial, si no lo hacés acá, pero es gratuito, ¿no? Eso, digamos, para mí es el, es el, lo positivo, y me parece lo importante, porque siempre, digamos, todos los compositores saben que tienen que, salvo algunos momentos, algunos concursos, o ciertas situaciones, siempre tienen que conseguirse los músicos, eso no es ninguna novedad. Sí, 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 bueno, digamos, el festival ofrece una, una, digamos, una oportunidad física, espacial, técnica, vamos a decirle, para, para que, para lo que, lo que, lo que están haciendo los compositores, se lleve adelante, ¿no? Y, y un marco de, bueno, obviamente, de difusión, digamos, en definitiva, para, para esto que estamos haciendo el festival, ¿no? Que eso, en definitiva, sería como, lo más importante, digamos, un compositor que manda una obra afuera, de repente, su obra está siendo escuchada en Argentina, ¿no? Como para nosotros, si mandamos a un festival afuera, otra obra se escuche en Estados Unidos, en Europa. En definitiva, eso es como, es como, es como lo más importante, y, y, y que no se pierda, a pesar de que, de que, del avance, de, de las cuestiones más tecnológicas, ¿no? Digamos, hoy está todo a la, a la mano, por, por, por la red y todo, pero digo, es importante que todavía estos espacios de, de, de estar en vivo, ¿no? Con la gente, sean, sean, se mantengan y, y estén ahí. Claro. No, y usted, diga, dos preguntas que tengo en la cabeza, voy, voy con la primera, digamos, ¿cómo fue todo? Todo de afuera uno dice, no, ¿cómo fue esto? ¿Cómo? Se mataron, digamos, no tuvieron vida durante una semana, este, ¿cómo, cómo fue esa cuestión de pensar, pero, no, de decir, bueno, acá tenés el espacio, tomá los atriles y toquen. Digamos, hubo toda una infraestructura de iluminación, de grabación, de, digamos, no solamente, como vos dijiste, ¿no? El espacio físico, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese, ese resumen, ¿no? Esa cuestión de la organización. Y no terminar, ¿no? Terminaron cansados, sé que no cansados, pero digo, no lo amo nunca más. Y bueno, los chicos que estuvieron más, más en el día a día, terminaron, muertos. Sandra y Santi, y Lucas, también, que es el jefe técnico, digamos, del festival, el anterior y de este, también lo va a hacer. Para empezar, digamos, la organización del festival, bueno, yo te hago un poco la historia desde mi perspectiva, pero que está buena para que la gente por ahí que nos ve, como lo entienda un poco, desde algo externo, como lo vi yo, ¿no? de repente yo me sumé a esto del festival alrededor de julio, ¿sí? Porque necesitaba, nada, bueno, porque estaban ahí y me interesaba, digamos, aportar un poco. Se había anunciado por ahí un poquito antes, ¿no? Sí, terminó siendo en septiembre, pero bueno, ahí fue anunciado. Cuando yo me empecé a juntar con Sandra y Santi, que estaban organizando, ellos estaban desde marzo, con todo esto, ¿no? Y ahí yo me sumé a trabajar la parte de la comunicación y de la prensa y eso, digamos, de una mano, lo mío fue más, específicamente, en la semana del festival. Pero ya te digo, ellos estaban desde marzo gestionando todo, ¿sí? La gestión incluía, digamos, que esté todo listo respecto del conservatorio y lo espacial, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque, digo, había que estar en el conservatorio para los que están cursando o están o son profes, saben cómo se maneja, para los que no, les digo, o sea, hay todo el tiempo actividades en todas las aulas y en todos los auditorios, digamos, casi todo el tiempo hay algo, entonces, había que estar seguro de que no iba a coincidir, no sé, un concierto con otra cosa que ya estaba pactada de antes, bueno, todo eso, por eso, digamos, empezar en marzo, a trabajar con todo este tema y después coordinar y hacer encastrar nuestra propia iniciativa con el conservatorio y la de GEAR que fue la otra pata que aportaba esa es mi otra pregunta, ¿no? El apoyo, sé que lo tuvieron en el observatorio porque eso fue, tuvo la vista, pero me refiero de más arriba, ¿no? ¿Hubo un apoyo? Sí, bueno, sí, la de GEAR que es la dirección de diseñanza artística, de principio se coparon, digamos, vamos a decirlo así, para poder llevarlo adelante y que tengamos todo lo que hacía falta a respecto, sobre todo de lo técnico, pero bueno, hubo esto que decías vos, por ejemplo, hubo un, tocó un feriado en el medio y necesitamos otro espacio porque el conservatorio no iba a abrir y lo hicimos en la vidriera ahí que está ahí en el centro en Buenos Aires y bueno, nada, estas cuestiones que decís vos de audio o algo se aportó desde ahí, iluminación y cosas que ya tenía el conservatorio, eso, como la parte como importante de la gestión estuvo ahí en hacer cuadrar como todas esas patas que iban como caminando a la vez, ¿no? Y bueno, después trabajo horas hombre, diríamos, el tema de ahí, ya te digo, Lucas y todos los chicos que estuvieron dando una mano que por suerte éramos varios, o sea, yo estaba con lo de la comunicación pero he dado una mano para organizar y todos los chicos que estaban en esa estuvieron también, que como éramos varios justamente se pudo hacer el tema de que bueno, yo no puedo venir a la mañana, venís vos, después viene el otro y nos vamos turnando y siempre había uno aparte de Lucas o de Sandra o de Santi que podía estar dando una mano para poder llevarlo adelante porque claro, o sea, uno lo ve y como que termina saliendo, salen bien los conciertos pero vos que sos intérprete aparte de compositor sabés que llegás y de repente che, ¿y dónde busco el dat? y esto y aquello siempre tiene que haber uno que sepa ahí dónde ir a manotear dónde ir a agarrar a mí me pasó que en mi obra me molesta la luz porque no puedo leer y tener que empezar con lo corré para acá y no, cosas que por ahí están digamos backstage y que bueno, hay que estar ahí, ¿no? Exacto, sí, 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 así que no, decime no, que bueno, la otra pregunta es que el apoyo que tuvieron por arriba porque esa inmensidad digamos de la carajo de multiplicidad y menos a tener en cuenta digamos lo técnico de la grabación en cuanto a los digo, pavadas como tener los atriles suficientes para los músicos que iban a tocar todo eso digamos digamos estaba la pata de la organización el conservatorio y también la dejeada ¿no? Sí, sí y todo eso digamos ayudó más digamos ustedes que corrían de un lado a otro y toda otra cuestión para que toda esa semana se pudiera suplir en todo sentido ¿no? y se pudiera llevar a cabo sin ningún o el mínimo al sumo del problema que incluso se han grabado obras Sí, sí se han grabado no todo pero muchas cosas grabamos del audio en vivo en muy buena calidad y tenemos ahí también para que generamos contenido con eso y bueno o sea es como que el festival no termina en esos días que se hacen todo lo previo y todo lo de después bueno esto que te decía ahora que yo estoy todavía con las entrevistas que hice porque me interesaba mucho de que para poder comunicarlo ¿no? de que haya como unas impresiones posteriores ¿no? y charlar un poco lo que charlamos con vos ahí ese día del tema de esto que estamos charlando ahora también ¿no? de la escena de la escena de la música contemporánea de quiénes son los que la hacen y cómo se lleva adelante ¿no? para que esté como que necesitamos que todo el tiempo esté la rueda rodando porque si no viste el festival es una semana en el año y después no lo que vos decís es interesante la cuestión digamos que el festival en realidad dura un año porque empieza los preparativos se lanza la propuesta llegan las obras digamos el clímax de lo que se dio ese año es esa semana o sea que esa semana no es nada al lado de lo que es todo lo que hay que hacer y todo lo que lleva ¿no? y después de ese clímax que es la semana está todo digamos lo que es digerir en el sentido de ver cómo fue esa semana si se grabó si no se grabó el material generado ¿no? y las conclusiones ¿no? para el próximo año eso es interesante que todo esto dure una semana ¿no? un año de duración del festival y una cosa también que creo que te había dicho en la entrevista creo, no me acuerdo pero lo voy a decir ahora de nuevo por las dudas la cuestión social ¿no? también del festival digamos de todo esto que venimos diciendo que es fantástico pero la cuestión de encontrarte con compañeros compañeras de decir hablo de compañeros compañeras de la música ¿no? de decir saludarte escuchar la obra me quedo un rato más para escuchar porque viene la obra de tal que lo conozco saludarlo como andás que es tu vida ¿no? toda esa cuestión de reunirnos y nada compartir esto como si fuese un ritual ¿no? exacto y aparte el tema bueno esto que vos decís de lo social está genial porque sí con la gente que ya conocés y la que no conocés como también como el doble de interesante ¿no? a mí me pasó bueno o sea yo por la suerte que tuve de ponerme a hablar con algunos de ustedes para que me cuenten un poco de la participación pero algunas experiencias súper interesantes para mí sobre todo bueno esto es como más particular pero creo que a cada uno le puede pasar algo parecido ¿no? por ahí si vos no estás tanto todo el tiempo en el ámbito ¿no? que puede llegar a ser se puede llegar a volver como muy de nicho ¿no? de repente acercarse y ver algunas propuestas algunas digamos algunas perspectivas de gente con la que hablé nada súper interesante me pareció bueno la nota que hicimos con Naitana que vos estuviste hablando el otro día nada genial me pareció algunos conceptos que ya la van a ver ¿no? pero algunos conceptos de los que hablamos me parecieron geniales Pablo Goldhauser que es un chico que toca ahí que tiene un cuarteto de guitarras estuve hablando como una hora con él ¿viste? y genial o sea cosas que vos decís ah ok pero tocás música contemporánea pero está pasando todo esto en en tu propuesta aparte ¿no? como que es súper súper interesante y bueno eso de mí particularmente pero digo cualquiera que fue al festival y participó de la forma que sea esa posibilidad estuvo y está siempre en estos festivales ¿no? como bueno termina la obra y voy me pareció súper interesante voy te saludo me pongo a hablar con vos y de repente vos me contás que estás haciendo tal o cual cosa que yo ni pensaba que vos podías hacer ¿viste? no sé por decir un ejemplo tonto ¿no? pero eso nada es genial digamos me parece como como re enriquecedor si no aparte la música la música es para mí la más sociable de las artes porque tenés el teatro también pero hablo de la música porque es lo que hacemos nosotros es digamos todo el tiempo y te hay que juntarte a tocar y ¿cómo estás? ¿cómo andás tanto tiempo? te vi ayer y ¿no? yo ya aunque no participe en alguna temporada que venga voy a ir y podés un saludo con alguien ¿no? o sea es como también como un punto de reunión ¿no? un año no participás pero vas a algún concierto que te interese o a alguno que te conozcas y saludás con gente ¿no? como un lugar también para encontrarte con los demás sí ni hablar ni hablar y bueno de nada o sea los que participan de estas cosas saben que la camaradería es como está buenísimo y termina la serie de conciertos a las 8 o 9 y te vas a una pizzería y te comes una pizza todo junto bueno eso pasa siempre así que es como por ahí la excusa a veces para juntarse pero en el ámbito se superda y y el pasilleo también eso es fantástico digamos me parece sí sí claro y saber en qué está cada uno viste por ahí ahí vas y ahí se dio en el festival de gente que por ahí reconocía o no tanto no sé Carmelo Zahita que está en Rosario y estuvo en el festival y lo paraban cada 5 metros maestro cómo anda y se encontraba con uno que había sido un alumno de él de hace años y el entorno para que se encuentren o gente que venía de otros lugares que por ahí una de las primeras veces que venía a Buenos Aires y también bueno de entender a ver me ha tocado hablar con una chica que está estudiando en Córdoba creo que era ella era de creo que era de Salta pero estaba estudiando en Córdoba y hablar y ahí ver qué están haciendo ahí viste porque por ahí nosotros también estamos como medio metidos en la mano o en la onda que se maneja acá en Buenos Aires de la música contemporánea específicamente quiero decir o de la música digamos académica y de repente hablar con ella y estaba en Córdoba y a ver qué están haciendo allá como por ahí obviamente siempre está dentro del marco de la música contemporánea pero por ahí manejaban otro 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 lenguaje o otra jerga más que lenguaje así que eso nada genial con esto que me decís y me ocurre otro sueño de nuevo y digo un festival federal que de repente sea cada año en un distrito diferente pero ya me estoy yendo algo poniendo a vos altas nada más se hacen se hacen algunos en otros lugares yo sé este pero pero así como en un marco más estructurado estaría buenísimo viste o qué sé yo o que haya que haya un reflexo ¿no? claro y aparte daría daría el pie para que para que sea más digamos cada menos tiempo por ahí ¿no? por ahí encontrarse encontrarse cada menos tiempo que no sea una vez por año claro eso llevaría lleva todo más lleva el doble ¿no? de trabajo y de todo sí 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 un poco como para ir ir como medio ya cerrando la cuestión de la entrevista hablar de digamos si hay alguna novedad o qué se puede aportar o qué diferencias hay algunas un poco las dijimos pero digamos quiero que lo digas vos en esta comunicación digamos en cuanto la primera edición del año pasado y la edición que viene ahora y ya dijeron que va a ser el 2021 por lo que ya sabemos todos digamos ¿qué si hay diferencias si no va a haber diferencias si hay digamos ¿qué qué se puede hablar de eso? no mirá en la gestión digamos de bueno esto es algo que no dijimos ¿no? como de el festival tiene una un criterio de selección súper contra vamos a decirle así para que se entienda bien anticorruptivo ¿no? todo lo todo lo que se manda es este bajo seudónimo y y eso se manda a jurados seleccionados seleccionados de de todo el mundo te diría porque eso sí tenemos la posibilidad para hacerlo digamos mediante internet que podré mandarle a un jurado que está en Suiza que que dé su voto y elija sobre propuestas que son de acá de Argentina por ejemplo ¿no? que bueno el jurado ahí está en la página lo pueden ver entonces en ese sentido es todo súper transparente ¿no? nosotros nos ocupamos de hacer llegar las propuestas a los jurados los jurados eligen ya te digo desde la propuesta como desde el interés de cada uno digamos ahí ya no nos metemos del interés si le parece original o si le parece logrado técnicamente estos ya bueno son criterios que tienen si digamos es un voto no es que él dice me parece esto o lo otro es un voto y después te dé digamos no no sí claro eligen sobre categorías posibles se van eligiendo obras ¿no? las categorías son muchas como te dije antes ¿no? obra de compositores obras acústicas mixtas electroacústicas no sé yo de intérprete lo mismo o sea obras solo intérpretes de obras solo acústicas intérpretes de obras mixtas intérpretes de interdisciplinaria bueno hay un montón de categorías ¿no? entonces hacemos todo primero el proceso de propuestas ¿no? que se abrió ahora a principio de año estuvo abierto creo que unos meses en realidad de fin del año pasado hasta marzo más o menos y una vez que tenemos todas las propuestas que nos mandan ahí se van a los jurados y ellos votan y se eligen ¿no? o sea que en ese sentido fue lo mismo el año pasado que este sí salvo por la diferencia que no tiene que ver con la estructura del festival sino lo que decía Bode que por ahí por el buen resultado que tuvimos el año pasado hubo más más cantidad y y bueno no después del festival en sí mismo estábamos ahora ya te digo o sea hace poquito se dieron a conocer los los elegidos o sea que todo todo iba a ser en julio el festival o sea que todo lo que quedaba ahora era la organización de cómo llevar eso adelante que obviamente estaba el antecedente de lo del año pasado o sea que había muchas cosas que digamos estaban encaminadas no es que estábamos de cero pero digo íbamos a empezar a ver de a poco a ver dónde metíamos qué sí como combinar estas cosas que hicimos en el pasado combinar obra de electroacústica con acústica con ponencia con qué sé yo en diferentes lugares espacios horarios así que estábamos en eso digamos yo creo que iba a ser bastante similar pero bueno teniendo en cuenta la 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 experiencia del año anterior a ver qué podíamos mejorar ya te digo estábamos teniendo en cuenta a ver si cómo rendía mejor el tema de las de los conciertos y si separarlos más en tiempo bueno cuestiones más más administrativas que artísticas digamos claro bueno genial este pregunté todo lo que tenía dije todo lo que tenía para decir así que bueno te agradezco por la por esta charla no por favor que te paso también cada charla y cada entrevista y todas estas cuestiones de que ahora digamos no se puede hacer nada face to face digamos que se dobra como hablaba con Marcelo Toledo también que tuve una entrevista que cada charla le dispara ideas ¿no? así que ahí me sirve ¿no? sí obvio sí claro bueno sí aparte como desde el entretenón le contamos lo que estás mirando que a mí me sirvió tu propuesta para porque tenemos la idea ahora con Sandra ya que no podemos llevar adelante el festival este año de empezar a hacer esto que estás haciendo vos vamos a tratar de no pisarnos ¿sí? no te quiero sacar público pero empezar a hacerlo con gente que haya participado vos serías el primero vino de tu lado la propuesta esta vez pero gente que haya participado que iba a participar este año que va a participar el que viene y por lo menos para que si la gente va sabiendo y va viendo un poco que se está que se está cocinando ¿no? como aparte como mantener mantener vivo el festival ¿no? exacto sí 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 así que era una buena propuesta y charlar un poco de lo que están haciendo los que ya participaron y los que van a participar qué están haciendo qué están qué están tramando así que en ese sentido bueno sí seguramente prontamente vamos a vamos a empezar con eso dejame antes que terminar que nombre la gente que Sandra me pidió que nombre toda la gente que estuvo que está involucrada digamos en este de ahora de la eje de art Alejandro Casavalle que es el director Diego Harstein Patricia Faveiro Leonardo Husen y después del conservatorio nuestro que ya muchos los conocerán Alicia Eculque la directora José María Brusco y Marina Calzado Calzado Linaje perdón son los los vice directores Juan Adrián Pasquinelli y Julián Montes son los regentes toda esta gente participa de alguna forma u otra cuando hacemos el festival Andrea Savaroni imposible vivir sin ella digámoslo anduvo por todos lados sacando fotos Constanza Constanza Ligname que ahora está en extensión cultural y después nosotros y bueno Sandra obviamente Sandra Elizabeth González profesora de composición 3 orquestación y bueno nada una rueda y re importante en el conservatorio en el festival ni hablar Luca Luquita Mechejem que es el jefe técnico bueno Constanza ya lo nombré Andrea con las fotos Verónica González el diseño bueno yo hago la comunicación y Maximiliano Correau y Timoteo Datrell Trattler perdón son gente del staff que es lo que te decía los chicos que andaban dando vueltas y corriendo para todos lados buscando la cinta el plug el esto el otro eso somos todos bueno 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 te agradezco Federico por la entrevista por la charla por todo esto después seguimos por privado que así te mando la grabación de esto ahí así lo tenés como material que es parte del festival también ¿no? sí obviamente obviamente y en breve va a salir la entrevista que hicimos ahí en el conservatorio dale ya la estoy prometiendo pero va a salir no te preocupes en apuro dale ¿todo Fede? bueno nos vemos gracias Martín chao 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 Gracias.